Juanito Live Juanito por aquí, por allá también Por arriba, por debajo, por el frente y por detrás Juanito anda por todos lados, eh Aguas con el ojo cachondo Cuidadito con el ojo cachondo Ah, ya llegaron, ah, ya llegó el norte Y bueno, pues, abrazos, como les iba yo diciendo El día de hoy lo vamos a hacer de una manera especial Complaciéndonos a todos en general Vámonos a bailar otra rolita, especialmente si Dedicada hoy, muy pero muy en especial a los jumbiamberos Sí, especialmente para el smoking Especialmente para la amiga Mari que está cumpliendo años A ver, espérame, ahorita le vamos a poner las mañanitas, eh Mari, ahorita te ponemos las mañanitas Vaya preparando por ahí la torta, el bizcocho Ahí viene, ahí viene, espérame, ahí viene Es que el problema es que si parten el pastel ya se van a ir Mejor lo partimos en un ratito más Vamos a bailar esta rula que se llama y nos dice El tema es su ala sabroso, eh La primera vez que lo va a escuchar y lo vamos a estrenar Sí, porque hacemos éxito, hacemos música Y va dedicado para todos ustedes que nos están acompañando ¡Báilelo! Híjole, qué chula grabación Nos vamos a reventar Un temita que remasterizaron los amigos poblanos Le pusieron el chaca, 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 chaca Y ahora se escucha diferente, mira cómo se escucha esta rula ¡Como dice! Chaín llegó el bolero Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Smoking y la banda Sangre solidera Que me divierto con lo que veo de la mujer ¡Sas, as, 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 as! ¡Comienza el sabor! ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Venga! No paso por la novieza, porque hay mujeres puristas Y cuando me estoy fallando Chaca, 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 chaca Un huepa, los teníamos que aventar Para la banda de Puebla, los poblanos vienen a bailar Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Esta es la nueva rumba manía Baila el sonido de Chambelé Baila el sonido de Chambelé Baila el sonido de Chambelé Porque hay mujeres puristas Y cuando me estoy fallando Échele ganas a Smoky Esta es tu rola pa' mí Porque estamos haciendo historia Juanito Live Porque estamos haciendo historia Barrio Solidero Juanito Live La Chamba Manía La Chamba Manía Bueno, es venciar para el famoso Mozart Para Noel y Cari La familia Tepicilla, gracias desde Juicio de Bayón Venga con sabor Porque el sonidero también de Huepas vive Venga con el twist Venga con el twist Venga con el twist Sonido California Venga con el twist Venga con el twist Venga con el twist Con el twist Venga con el twist La nueva reclamación Dice Una, dos, tres Todos los Tremendos contigo Un año otra vez 100% Santa María, sácateme Pasen y Jersey Puro Tremendón, puro Tremendón, puro Tremendón Los Tremendos de la Rumba Mis ahijados están de pie El famoso cumbia ¡Alá! No paso por la rurieta Porque hay mujeres bonitas Que cuando me estoy muriando Me enseñan que son fiel hijas Por eso no es culpable Las bodas están usando bien Vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor Vengan sabor, vengan sabor Por eso no es culpable Chaca, 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 chaca Voy el moreno Sangre solidera Buena sabroso en la ciudad de Nueva York Voy el moreno, voy el moreno Sal, 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 sal Que me divierto con lo que quiero De las muchachas Miren que sabroso baila Matanzas, Cuba Que sabroso baila el Taz Que bonito baila la chiquis No que no bailabas huepa, chiquis No que no bailabas huepa Baila con sabor Las bodas están usando bien Con esa patata chiquis No vuelva a despegar Guadalito Life Presenta Soy el moreno Soy el moreno Soy el moreno DJ Flaco El original DJ Flaco Ya te puse tu salsa Orden, pues tenemos otra cosa hijo Venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor Que chula, hermano Juanito Life Sí, que hoy está grabando en vivo Gracias Y todos aquellos que le dio Se dio cita hoy Para venir a pasar la de ganzajo